Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu piel El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ya en sí omoja Que te amo ahora de amor Y cuando los ríos me vas a dar Dices tú, mi tesoro Basta corriarlo Y tuyo será Y tuyo será Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ya en sí omoja Que te amo ahora de amor Y cuando los ríos me vas a dar Dices tú, mi tesoro Más la comida Y el tuyo será Y el tuyo será